Esta se llama la Cueva del Agua, pueden ustedes observar, estamos ya llegando a las cascadas de Tamul, pueden observar, ahí vienen ya, empiezan a salir las cascadas y el color del agua, por supuesto, es un color verde turquesa, ¿verdad? Verde turquesa y dice el guía que en agosto, septiembre, el agua cambia de color a café con leche, ¿correcto? Así es, nos estamos acercando, señoras y señores, a la Cascada Tamul, esta es una pequeña cascadita que le dicen la Cascada del Agua, pueden observar, ya estamos sobre la Cascada, una cascada con una caída de 2, 3, 4 metros, 3 metros, ¿Cómo es que se llama esta cascada, amigo? Cascada del Agua, impresionante, como pueden observar, la presión de agua, hacia acá y hacia abajo en cascada, y esta es una de las atractivas aquí en Tamul. Ya se empieza a ver más movimiento, parece ser de que vamos a bajar, a caminar un poco.